Desde el año 2006, la Corte Constitucional, por decisión de cinco magistrados de los nueve magistrados, despenalizó el aborto en tres casos. En el caso de violación, en el caso de malformación genética y en el caso de grave riesgo de salud para la madre. Entonces se convirtió esto en una imposición de parte de cinco personas a 44 millones de colombianos para que con el dinero de los propios colombianos se destruyera a los niños que están por nacer en Colombia. Es una situación muy grave porque han violado el orden jurídico de la República de tal forma que una sentencia de la Corte Constitucional, que tiene después que ser reglamentada mediante un proceso de ley del Congreso de la República, no fue hecho de esta manera, sino que directamente el Ejecutivo, esto es el Ministerio, fue el que hizo el decreto. Esto se ha traducido en una promoción del aborto con los recursos públicos de la nación. Solamente en el año 2008, 2007, se gastaron cerca de 15 millones de dólares para promover el aborto, para hacer publicidad al aborto. Todo esto fue demandado y en el año 2010, en el año 2012, principios del 2013, fue aceptada la demanda y fue, digamos, anulado. Como decimos en Colombia, se tumbó, se cayó el decreto del Ministerio de la Protección, que era el decreto 44-44 del año 2006. Y por lo tanto, en este momento hay un vacío jurídico porque no existe ninguna reglamentación que de alguna manera regule el aborto. Estamos en un limbo jurídico ahora, pero hay una persistencia de todo el lobby abortista de que eso sigue igual. Y ahora ha emitido el Ministerio de Salud una circular, o sea, un elemento, un instrumento de quinta categoría para tratar de reglamentar el aborto. En términos prácticos, para que entendamos, el aborto en Colombia ahorita es libre, bajo estos, o sea, se utiliza ese pretexto de los tres casos, pero en la realidad cualquier persona puede abortar, cualquier mujer puede acceder al aborto sin ningún problema. Además, financiado por el sistema de salud pública, que es público-privado, porque también nosotros aportamos a ese sistema. Y está liberado, digamos, desde el momento de la concepción hasta los nueve meses. O sea, no hay ninguna limitación en Colombia, lo cual es muy grave. En ese sentido, la ciudadanía se ha organizado. Hay una plataforma ciudadana que agrupa a decenas de organizaciones ciudadanas y ONGs que trabajan por la vida. Y estamos proponiendo precisamente una alternativa de acción frente a este abuso de cinco magistrados y a un mini lobby abortista que está imponiendo no solamente en el sistema de salud, sino también en el sistema educativo, la idea de que el aborto es la mejor opción para las personas. ¿Qué buscamos con el referendo? El referendo necesita, primero, reunir el 0.5% del censo electoral para que sea considerado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez que se consigue ese 0.5% de firmas, se pasa a la segunda fase que es conseguir el 5% en firmas y después se va a generar una ley al Congreso de la República. Una vez generado en cuatro debates esta ley, se convoca un referendo que es validado por la Corte Constitucional y se hace la votación general, en donde se tiene que sacar un estimado del 20% al menos de participación ciudadana. Entonces, en términos muy precisos es conseguir 160.000 firmas en la primera fase, en la segunda fase conseguir 1.600.000 firmas, después pasar los debates en el Congreso de la República y finalmente llegar al referendo, en donde tienen que salir a votar más o menos unos 7 millones de personas. Ya están las primeras 330.000 firmas presentadas ante la Registraduría del Estado Civil de Colombia y esperamos en los próximos días una respuesta de ellos para pasar a la segunda fase. En la segunda fase tendremos seis meses para recabar al menos un millón y medio de firmas, queremos conseguir nueve millones. Vamos a ver si lo logramos, pero hay un gran entusiasmo de toda la gente y hay una respuesta inmediata de todas las personas. Todos los colombianos que tengan cédula de ciudadanía pueden firmar. Todavía no tenemos la respuesta de la Registraduría del Estado Civil, pero en los próximos días que nos den la respuesta vamos a colocar en la página de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida los formularios para que sean descargados y los puedan firmar. Cualquier persona que tenga cédula de ciudadanía puede firmar, nos mande ese formulario a la dirección que aparecerá en la página y cuenta su firma para pedir un referendo nacional por la vida. Decirles que estamos condenados a ganar, parece un término contradictorio, pero es la verdad. O sea, vamos a ganar esta batalla por la vida porque la vida siempre triunfa. Y porque además, es lógico, los que queremos la vida tenemos hijos, los que no quieren la vida, quieren el aborto, no se reproducen, van a desaparecer y finalmente van a perder. Vamos a ganar nosotros, no sabemos en cuánto tiempo, creemos que lo vamos a ganar el próximo año, esperamos tener el referendo el próximo año ya triunfador, pero estamos ganando sobre todo en la conciencia, en el alma, en la sensibilidad de la nación, que eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!